En el legado del beat analizamos las últimas novedades Análisis de la semana Bueno pues una semanita me va a tocar a mi entrar en hacer la novedad de esta semana Que esta semana hago yo muy a gusto, muy contento, muy ilusionado El juego de coches más esperado de este año que es el Forza Horizon 3 Que está resallado por Playground Games También tiene el beneplácito y mete algo de mano el Studio Tour 10 Lo distribuye Microsoft Y está disponible para las plataformas de Xbox One Que es específicamente la decisión que voy a mencionar yo Y para la plataforma de PC de la historia de Windows 10 Este videojuego ha salido el 27 de septiembre de este 2016 O sea, hace nada Y el genio por supuesto es un juego de coches modo arcade Y un poquito de medio mundo libre Y este videojuego tiene un Peggy de 3 años O sea, básicamente es para que los niños no se coman el disco o algo Vamos, que es casi para todos los públicos Y el videojuego para que os de el dato Para que lo sepáis Que la versión de Xbox One Tiene una tasa de 30 frames y va a 1080p Mientras que la edición de PC Tiene la tasa de frame rate editable Y también va a 1080p La premisa de este videojuego a diferencia del 1 del 2 Que en el 1 del 2 éramos unos Mindundis Que nos metíamos a un festival de conducción y música En esta, no, no somos unos Mindundis Somos los puñeteros jefazos del festival Entras como jef en la introducción Donde los que ya estaban allí en Australia Que esta vez donde se disputa este festival Están esperando Oye, que viene el jefazo Que eres tú Que llegan a un avioncito Y te dejan para estrenarte un Lamborghini centenario Que me gustaría a mí que me reciban así en un sitio A ti te recibirían con un Iseta Y ala, a dar vueltas por ahí Pero este también mola Y el Iseta también, hombre No, el Iseta le tengo Y luego os cuento Pues la premisa, porque es Nada más arrancar te dejan elegir Entre 10 aspectos de personas que hay Pues elegis una Pones cómo quieres que te llame el juego Porque la voz te va a decir cómo te llame el juego Mientras hablan en un perfecto inglés Hombre, si quieres Porque tiene que estar doblado un juego de coches Estaban doblados los otros ¿Sabe lo que pasa? Bueno, la voy a decir luego Pero es una cosa que luego voy a comentar ¿Qué es eso? Pues una vez que ya Pues nos hemos metido al festival Que nada más arrancar Pues mira Hay que ganar fans Así que vamos a hacer una locura Y vas a echar una carrera contra un helicóptero que lleva un jeep colgando ¿Por qué? Pero que este video El Horizon 2 Era dos veces más grande que el Horizon 1 Y el Horizon 3 es una vez y media más grande que el 2 O sea, imagínate Y vosotros podéis imaginaros la expansión de terreno que tenemos Aparte que también es el Horizon con más coches Porque tenemos para un juego de conducción arcade Que no es un simulador 350 coches no me parecen pocos Y vamos En esta expansión grande Pues tendré Habrá Si no me equivoco 6 6 puntos 5 5 5 5 minutos Son 5 puntos 5 puntos Que se distinguen Que es La zona de la playa La zona rural urbana Que es como una ciudad Así como cosmopolita La zona del bosque Y una zona de desierto Sí, vamos Una zona un poco más árida Donde podemos disfrutar de gyps Vamos, de gyps Toterrenos y esas cosas ¿Qué tenemos que hacer allí? Pues según vamos subiendo de fans y de público Y iremos desbloqueando niveles Para que esas zonas Gane más posibilidad de torneos Cada vez que hayas desbloqueado un nivel a una zona Pues te van saliendo los sellitos de carreras Que puedes ir haciendo Así es como vas a ir avanzando en el juego Hasta que Y según vas avanzando Pues aparte de las competiciones normales Pues te irán dando las carreras estas locas Tipo La que os he dicho antes De un helicóptero Para presentarte con el juego Luego peleas contra un avión Luego contra un Contra un Contra un dirigible Contra un tren Hay una carrera de lanchas Con la que tienes que ganar tú a las lanchas En un En un terreno al lado Que encima Porque es muy gracioso En este videojuego Han incorporado los charcos Y las zonas de agua Nada en este juego Cubre más de 30 centímetros O sea Tú ves un Un avalse Un Pantano lleno de agua Y le puedes cruzar en coche perfectamente Porque nunca tiene que cubrir Así que Bueno Pues mira Tienes esa pequeña libertad Y ese pequeño Bueno Diferencia Porque Ostras Para manejar un coche en el agua Que nada que giras Eso es aquaplaning Pero puro y duro Pues También la gracia De que eras el encargado Es que En un horizono normal Cuando llegabas a una carrera Pues el festival te decía Esta es una carrera Con BMW Eso es una carrera Con Mercedes Y es de este punto A Este punto B Aquí la diferencia es Que cuando llegas a una carrera Puedes O hacer la que te dicen ellos O Editarla tú Como a ti te guste O correr una que haya editado Un amigo tuyo Que esté conectado también al juego Tiene pues encima Encima no es que digas Bueno pues Voy a poner BMWs contra Mercedes Por ejemplo Hay esa carrera O la de Ferraris contra Lamborghini Y esas cosas Puedes decir Con el coche que llegues Pues una carrera Y dices No, no Quiero correr con el coche Que llevo yo ahora mismo Para no comerte la cabeza Pero además de eso Pues tienes unos cartelitos Que puedes editar tú Poner el nombre que tú quieres Inventarte el nombre de la carrera Inventarte también encima Puedes editar Cosas como la climatología La hora del día Que pues pone que llueva Que haga tormenta Que haga niebla Que haya llovido Que vaya a dejar de llover Que esté anocheciendo Que esté amaneciendo Solo falta Que vaya a nevar Era lo que iba a chacar yo De que no tenía para nevar Pero ya no Porque el día 14 de este mes El videojuego le van a poner Una expansión de una montaña nevada Así que lo de la nieve Pues también lo vamos a tener Tengo unas ganas de probarlo A ver cómo va a ser Un trineo Un trineo Son coches de rally a modo nieve Como en un rally Dime Dani Se tarda mucho En lo que es configurar las carreras Como tú dices O personalizarlas Nada Porque tienes Te viene todo 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 Como muy colocado A ver Esto es pinchar pestañas Tardas nada Es rapidísimo Si quieres a lo mejor Por ejemplo Hay otro tipo de carreras Que lo llaman las experiencias vitales Que es un coche Que está aparcado Y normalmente Pues es una prueba Pues o de llegar De un punto A A punto B Sin recibir daño O tardar un tiempo O pasar por unos Shedpoints O hacer unos puntos de derrape Cosas O sea Esas Puedes ponerle tú El destino Que quieras tú Exactamente O sea que te pone en el mapa Y dice vale Empiezo aquí El sitio donde empiezas Eso es fijo Pero puedes pinchar En cualquier punto de mapa Donde quieras acabar Luego En una otra pestañita Te puedes decir Que quieres que hagan Y lo gracioso Es que puedes poner tú El coche que quieras O sea yo he puesto Un coche Que yo Que llevaba yo en ese momento Pues y encima Aparte de eso Puedo forzar La vista Puedo forzar Las ayudas O sea que puedes Y puedes encima Cuando una vez que lo has editado Puedes decir Mira tengo unos cuantos amigos En la sección Voy a mandarles un aviso Para que Hamos una petición De que quiero que aprueben Esa prueba Por tocarles las narices O enseñarles el coche O lo que sea Porque encima también Ese coche tendrá Todas las configuraciones Que tú ya le hayas puesto Que es gracioso Porque también El juego tiene Una personalización De vehículos Ya yo creo Que es de las más grandes Porque Antes los horizons Tenía solamente Pues lo de ponerles O quitarle las piezas Y aparte la personalización Es estética La estética Sigue siendo igual Pero ahora Aparte de las piezas Ahora vuelven a ser Como un motor sport Las piezas son ajustables Y aquí si ya tienes Un poco idea de mecánica Puedes hacer Puñeteras virguelías Puedes subir la presión Subir o bajar La presión de las ruedas La diferencia entre las ruedas Danteras y traseras Ponerle que Más brusco La presión De los frenos Cambiar la suspensión Modificar la altura De la suspensión Y todas esas cosas Cosa que te lo hace muy Y aparte Cuando ajustas un coche Pues también tienes que Tener en cuenta Para qué le vas a usar Porque por ejemplo Yo un coche de rally No le voy a ajustar Para carretera Pero a lo mejor Yo si un coche de carretera Le puedo ajustar Para rallies Porque soy así de guay Puedo coger un Lamborghini Que un Lamborghini Centenario Que es el coche Pero también está De este juego Y ponerle para Que corra en tierra Que es una burrada Es una fantasmada Pero el juego te lo permite Yo luego puedo hacerlo Pues y yo lo disfruto Lo divertido Y a lo mejor por ejemplo Estos juegos de conducción libre Con tanto terreno Y tanta vez Pues a lo mejor Abruman Porque tienes muchísimas cosas Por hacer Porque al principio A lo mejor No tienes tres o cuatro carreras Nada más empezar Pues a lo mejor Te ponen 30 eventos Y a lo mejor te abrumas Y encima Pues cada evento Tienes que ir a un sitio La gracia de esto Desde que han avanzado De generación Hay una cosa Que han añadido Que se llama Los Dribatars Los Dribatars son Amigos tuyos Que han jugado A este juego Virtuales O sea Por ejemplo Yo tengo a un amigo Se llama Reptilia O Squarewind O Clarkoon Y gente de esta Y hace Gente de esta O sea Que son chungos Son chunguísimos Tú no las conoces No conoces a esta gente No yo no Te hace Han jugado más o menos El videojuego Pues sabe Que coches usan Como juegan Y tal y cual Y te les ponen Virtuales dentro del juego ¿Qué puedes hacer? Pues según estás yendo De un punto A al punto B Hay gente Virtual corriendo Por el mundo Vamos corriendo Circulando por el mundo Tú les pitas con el claxon Y puedes hacer caravanas O sea No estás haciendo una carrera Pero puedes llevar a gente contigo Del punto A al punto B Y se pecan contigo Y eso es un detallazo Aparte de las carreras También están estos Dribatars Que hay una pequeña gracia Porque ahora puedes Despedir O contratar Dribatares Para las carreras O sea Yo quiero Por ejemplo Una carrera Para que sea un poco más personal Pues tengo un amigo Que jugaba Pues siempre Por ejemplo Siempre tenerle ahí Y siempre que Compita contigo Y te picas virtualmente Obviamente Porque Obviamente Una CPU No corre igual que una persona No es tan Vamos a decir No es tan agresiva Yo soy más agresivo jugando Y la gente que juega esta Pues suele ser más Más agresiva También por ejemplo Que no todo tiene por qué ser virtual Por primera vez en Horizon El videojuego tiene La campaña es completamente cooperativa online O sea Que puedes juntarte tú Con otros tres amigos Tú y yo Otros tres amigos O sea Cuatro jugadores A hacer lo que os dé la gana Por el mundo Y a ir ganando carreras Y tal Peaky Pascual Luego el tema Por ejemplo Lo de Estábamos hablando antes Del tema de canciones Este juego Le pasa un poco Lo de FIFA No le pasa un poco Es lo mismo que FIFA O sea Banda de sonora original No tiene Tiene 150 temas De De éxitos Que hay ahora O sea No son Banda de sonora original Sino son Recopilatoria de canciones Que ya hay En el mundo De verdad Y esto Las han separado En seis tipos De emisoras de radio Esto es como El gran Tefauto O sea Tienes emisoras de radio Que te separan Tipos de canciones Pues esto Lo han hecho así Y además De estas seis De estas seis Emisoras de radio Tienes una Que es Google Music O sea Que tú puedes coger Tienes una cuenta De Grove Music Que se llama ¿No? Donde puedes tú Coger todas las canciones De una lista de producción De Grove Y ponerla en el juego O sea Con todo lo del juego O sea Pero cuando entras a un festival En vez de oírse la música Por la radio La estás oyendo Por los conciertos Vamos No sé si esto lo he explicado bien Tú estás corriendo Normal y oyes la música Por la radio Como si fuera un juego De coche normal Pero cuando entras En una zona de estas De festival No se oye la radio Como hay conciertos La música La música se oye por el concierto Se oye como diferente Es un detalle Es un detalle Bastante curioso Igual que cuando oyes Que el sonido del motor No se oye igual Según la cámara que tengas Pues esto también Hace esta gracia Y si por ejemplo Estás editando Un coche Que está dentro del taller Oyes la música Como muy baja Y muy de fondo O sea que Hay música afuera Pero tú no la No la estás oyendo En primera persona Lo que sí que me ha parecido Curioso también Este juego Es que justo Como se llama Ha sido el día De la Cuando un videojuego No sale a la venta Sino que ya se ha acabado Y han acabado De hacer la producción Está Está el videojuego En Ha salido El Como se llama esto Cuando El embargo Cuando ha salido El embargo De este juego Ha coincidido exactamente Con el día Que se estrenó Hace 30 años El Oroon Original Han querido hacer Una especie Si el día 27 De septiembre Del año Son justo 30 años Del 86 Salió el Oroon El Oroon Original Y si que Te pones a pensar Un poco Y dices Es la misma dinámica Si es un juego arcade Es un juego paisajista Hay un juego Es un festival musical Pero también El Oroon Tenía una música Que todos recordamos O sea La música La música La gente Que la ha jugado La sigue recordando Y si que la verdad Es que yo creo Que no obviamente Este juego Es de Playgron El Oroon Original Era de Sega No son de la misma Compañía Pero yo creo Que le han querido Hacer también Un especie De O ha coincidido O han querido Hacer una especie De homenaje Al clásico Y también En cuenta Por lo que acabo De deciros De que el juego Tiene la misma Premisa Luego Ya deciros Por ejemplo A nivel técnico Este videojuego Es fuerza bruta Han querido Estos señores Pues coger La Xbox One Y hacer Que dean A lo más no poder El Forza Motor Utiliza el mismo motor Que Forza Motor Que Forza Motors Por 6 Los que a lo mejor Habéis descargado El Forza 6 Apex Usa el mismo motor Lo que pasa Que ese mismo motor Lo han tenido Que rebajar A 30 frames Eso si Estables Pero con el mismo motor ¿Por qué? Porque también Aparte está Mucho más saturado Sobre todo Cuando entráis En un bosque El videojuego Está completamente Plagadísimo Cuando entras En la jungla Yo tengo una sensación De estar en parque jurásico Con esos bosques Gigantescos Esos árboles enormes Y aparte de eso Es que también Quitando los árboles Robles Y grandes Todo se rompe O sea Rompes todas las verjas Rompes todos los arbustos Te metes Y todo es destruible El juego es fuerza bruta Entre agua Efectos Y cambios climáticos Que si todo Dígame Santi ¿Has probado ahí A meterte ahí De boca Contra el concierto? Te das contra Te das contra la verja Sí O sea No No haces un Carmageddon No 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 haces un Carmageddon También mira Ahora que lo dices Hay una cosa curiosa Cuando entras La introducción Ves canguritos Ves animalitos Y dices Anda mira Pásanle al lado Cuando es automático En cuanto coges tú el control Y dices Voy a dar la vuelta A ver si les veo Ya no están Se han ido ya Han desaparecido O sea claro Siempre hay alguno que intenten Jugando no hay animalitos No Siempre habré algún Una persona no tan buena Pues que Que a lo mejor busca ver Voy a ver si puedo pillar No No vas a poder pillar a ningún animal Porque no Cuando puedas conducir tú No aparecen Pero yo te digo Es fuerza brut Yo os digo El videojuego lo han hecho fuerza brut Han intentado explotar La máquina más no poder Y lo bonito es si encima No se resiente Notas Por ejemplo A mí no me Llevo jugando horas y horas Y no me ha pegado un triste tirón Ni nada Y eso que encima Yo tengo el modelo más antiguo De la Xbox One Y voy a decir Tengo el modelo antiguo No siquiera tengo Tengo la Slim Que creo que tiene algo Que va un poco mejor Pero es que ni con esas Y el videojuego no Es de lo último El juego está aprovechado Pero a tope Y encima Al nivel jugable Está pensado Para todo tipo de público O sea Si tú eres Pues alguien que a lo mejor No le gusta mucho Los juegos de coches O no los juega tanto Puedes poner el freno automático Puedes poner Ayudas a la dirección Ayudas al control de tracción Puedes poner incluso Que te guíe la carretera Y te diga Dónde tienes que frenar Dónde tienes que acelerar Pero si no Pues quitarlo todo Y ser casi Casi un simulador O sea Puede ser Puede jugarse Disfrutarse perfectamente Tanto seas jugador Supernovel Como seas un profesional De la conducción Y encima El profesional de la conducción Pues también tiene su No solamente Se ha dado de conducir Sino también incluso Puede ajustar Y preparar más En los coches Y también Si no eres muy dado Tiene la maravillosa comunidad O sea No me quiero comer la cabeza Para ajustar un coche O tal y cual Pues te descargas Que encima Una cosa que me ha gustado mucho Pues que antes Descargar un ajuste Descargar un diseño De dibujos Para un coche O estas cosas Te costaban créditos de juego Y decías Tengo que ahorrar para el coche Tengo que ahorrar para los ajustes Ya no O sea Todo lo de la comunidad Ya no tienes que pagarlo Pero aún así El que lo ha hecho Va a ganar créditos O sea En vez de dárselo tú Te lo va a dar el juego Así que Todos salimos ganando O sea Dice ¿Para qué vas a pagar tú El trabajo de otro? Vamos A decirlo así Dime Santi ¿Volverás a saturar el Facebook Con fotos de... ¿Cómo que la volverás a saturar? Dilo en preteíto Y no en presente Digo en el futuro Ya el saturado el Facebook Con fotos Como... ¿No me sigues en Facebook o qué? Sí Sí que te sigo en Facebook El problema es que no me he metido Que no te sigue Mentira Ahora me meto Has quedado descubierto No le sigues No Que yo estoy viendo Todos los días las fotos Llevo tres días En meterme en Facebook Ah vale Vale Yo me he borrado De hecho Ya estoy hasta los cojones De ver caravanas Con niñas Por ahí Seguir No no Por eso lo decía Sus fotos Facebook Ahí locas Encima ahora me encanta Porque ¿Te acuerdas? Como ahora tienes Lo de la experiencia vital Que se ve el coche Y se ve el coche Tal como yo lo tengo Pues puedo Yo que sé Tengo una foto Con dos gemelos Y puedo poner Una foto Más de un coche Por cierto El modo captura Muy bueno Porque las fotos El modo captura Es brutal Sí Encima Yo no No soy fotógrafo Pero por ejemplo Estoy siguiendo A los grupos De fotografías Que hacen del juego Y es arte puro Es que hacen unas cosas Preciosas Increíbles Hay alguna foto Que hasta me ha engañado Te pensabas Que era una foto real No El videojuego Es paisajista Bonito Y Horizon Vamos Forza Tanto Motorsport Como Horizon Tiene una comunidad De gente Que son unos artistas Sobre todo La paciencia Que hay que tener Para hacer Los diseños El tiempo que me he tirado Yo jugando Corriendo Te lo tienes que tirar Tú Esta gente Se la tira Para hacer un dibujo A mí me admira Yo de veras Les doy un aplauso Para la gente Que hace esto Porque El mérito que tiene Hacer esos dibujos Encima Que antes Sante te acuerdas Que por cada lado Tenías mil capas Para hacer Ahora son tres mil Joder Por lado Tres mil por cada lado Del coche Imagínate Que dibujos Puedes hacer ahora Lo que a lo mejor A mí me fascina Un poco Porque antes Podías buscar Los dibujos De todo Para buscar Un diseño Tienes que estar En el coche Específico De ese diseño O sea que no puedes Buscarlos todos Tienes que estar Yendo coche por coche A ver que hay Y a ver que no hay Pero ahora Pero ahora Pero ahora gratis O sea ahora Tienes que tener Un poco más de paciencia Pero puedes por ejemplo Coger una foto De eso Un diseño Para un Nissan Skyline Y ponérselo a un No No puedes Puedes A ver Hay Vineros Que son dibujos solo Y hay diseños Los diseños son Para cada coche Y los dibujos Son para hacer lo que tú quieras O sea tú puedes Si me gusta un diseño De un coche Si ese usuario Que también puedes Visitar los escapatas De cada usuario Para ver que más ha hecho Y si tiene los dibujos Hechos sueltos Pues tú puedes Descargarte Todos los dibujos Sin ningún problema Y luego pues tú Pues monedale el coche Que tú quieras Y tal Que es igual Y yo os digo Encima A la hora de jugar Encima también Me he tirado Creo que 40 50 horas Me he tirado Una semana 4 horas Todos los días Tengo el 15% Te lo has pegado parda Y no tienes nada No tienes nada O sea En el tiempo que me he tirado Para hacer un 15% En este juego Me he pasado un Neptunia Que es un JRPG Y dices Este juego Te puedes tirar meses Bueno meses Yo creo que es de estos videojuegos Que no te acabas nunca Porque aparte De todo lo que te deja Aparte de todo lo que te hace La campaña Que es larguísima Todo lo que puedes Hacer Todo lo que puedas Jugar carreras online Y encima Puedo pospicarte Con las carreras Que han diseñado Otros usuarios O sea que te puedes Ah y aparte Es que encima Cada carrera No es Puede ser Carrera normal Campeonato O uno contra uno O sea que Todas las carreras Encima Aparte de las editades Vienen por defecto Tres veces O sea que te puedes Tirar en este videojuego Lo que quieras Y mucho más O sea Dice que Lo más normal Es que este videojuego Acabas dejándolo Porque no quieres conducir más Más que porque No quieres conducir más Que porque te le hayas acabado O sea que este juego De estos juegos Que no se acaban De que te aburres De que te aburres Vamos Y a volverte Si te gustan los juegos de coche Esto no aburre Ah encima Hay una cosa Que me ha gustado mucho Hay unos carteles Que pone cartel de peligro Y son por ejemplo Pues una rampa Encima de un barranco Que las altas Puedes hacer Acrobacias De saltos Y se pone En modo bulletin Que se pone Y empiezas ahí A caer Y metros Y metros Y metros Y según Si caes bien Pues te da estrella Si consigues más fans También Esta casa de cosas Son también Para conseguir fans A lo mejor Estás andando en una carretera Y te pone un checkpoint De que aquí tienes De que aquí puedes hacer Puntos de derrape Para ganar aficiones O sea Es que El juego está plagadísimo También hay carreras ilegales Como había en los otros Pero estas En vez de tener que entrar En un sitio Y buscar la carrera Pues están desperdigadas Por el mundo Y también han incorporado En este video Que antes no había Había jeeps Jeeps de estos Del país Dakar Esta miniseta Maravillosa Increíble Y la punta pega Que estaba diciendo antes La pega esta Que digan Vale Dice Un juego de coches No necesita Que esté en doblado El español La voz está en inglés Y el subtítulo Está en español ¿Qué pasa? El subtítulo Está en un laterado En un lateral En una esquinita Pequeñito Y mientras estoy conduciendo Yo no sé leer O sea Yo si conduzco No leo Y si me tengo que estar parando Y estar leyendo un texto Miniatúrico Pues es que me corta el rollo Y aparte Muchas veces Necesito saber Que está diciendo Porque a lo mejor hay un coche Me está diciendo Hay un coche abandonado aquí En este momento Hay puntos extras Si vas a hacer el campeonato De no sé qué sitio Así que sí que necesito Leer ese texto Pero es que es un Que si conduzco No leo Yo al menos Yo no sé conducir Y leer a la vez Y sí que por ejemplo Lo típico Por su nivel de investigación Que haces un poco No solamente es lo que yo he jugado Sino lo que lees De otras páginas Lo que ves de por ahí Dicen que Que seguramente Es el mejor juego De la década De coches Es el mejor coche De la década Me he quedado pensando yo Y dices ¿Por qué de la década? Yo así Desde Me he estado pensando así Todo lo que he jugado De coches Desde el Daytona USA 2 O el Scud Race O juegos de estos ¿Cuál es mejor? ¿Qué ha sido mejor que esto? Desde entonces Está claro El último Carmaggedón Una maravilla Una obra de arte Sí Bueno vale Pues entonces sería el Carmaggedón Pero es que me he quedado yo Dice Es que encima No recuerdo así Tampoco un juego de coches Que te permita hacer tantas cosas Que esté tan saturado Es que te paras a pensar Y estás jugando Y dices ¿Qué vais a hacer en el 4? O sea Ya que metéis O sea Podéis a lo mejor Intentar aprovechar A ver si metes el 4K real O yo que sé Es que no se me ocurre Porque es que encima Ya va a tener Al videojuego Le acaban de confirmar De que ya va a tener HDR ¿Cómo se llama el HD nuevo? El VR El HDR HDR Sí, eso Acaban de confirmar Que le van a meter O sea Que va a tener Luminación dinámica Que también Aparte de esto Que no lo he mencionado El juego es Tiene una iluminación Un color Yo desde el Sega Rally O este Sega Rally Que sacaron esta generación Que decía Los juegos de coches Últimamente son como Muy marrones O como muy azules O como muy apagados Este es puro color O sea Lo que es Zonas verdes Es verde Lo que es el desierto Está El sol Como ves Cuando llueve Cuando deja de llover Ves arcoiris Es Está colorido Yo he estado jugando Y mira Estoy flipando Dice Yo pensaba que Después del Horizon 1 Y tal Y dice Bueno Estos no van a hacerlo tan bien Y dice Jo Han dado Una vuelta de tuerca Al concepto También esto De que seas tú El encargado Para que te cambie Un poco El rol Esto es Esto es una maravilla Yo estoy flipando Yo no creo Estoy convencido De que ahora mismo En Xbox One No hay nada Que le iguale Tanto visual Como juego completo Para mí Para mí Ha sido la compra Pero La mejor compra Que he hecho De videojuego En años O sea He jugado Muchos juegos De lucha Que si El otro año El Torrede Que si otro Pero Como esto Como esto Nada Y estoy también Espenso a saber Si consigo Por ahí Un Forza Motorsport 6 Pero No está tan El Forza Motorsport 6 Es más simulador No es tan No es tan Divertido Como esto Es más Más serio Esto es muy Cachondo Muy Aparte que La gente Que está por ahí Pues se te hace chistes Y todo Esto es No es No es tan No es tan Jodidamente arcade No es tan Tan Correr y disfrutar Vamos Como decirlo de otra manera Si queréis Puedo poner notas Pero va a ser 9,5,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9 O sea Gráficos No hay nada No hay nada En Xbox One Que le iguale En sonido Pues motores Motores Que suenan Diferentes Cámaras Acabo de deciros Que la música Dependiendo De donde esté Suena diferente Todo suena Como tiene que sonar En duración El juego Es infinito Estoy a punto De trolearte Yo recuerdo Que tú le bajabas Los juegos A las notas Y la banda sonora No era original Sí Troleando Troleando Pero dice También Como la parte De la música Es el sonido Hombre La música En 100, 150 canciones Puedes editarla tú Si no te En una recopilación Si una música Ninguna canción Te gusta Pues a lo mejor El problema No es del juego Pero no son originales Del juego No ha llegado un señor Con su tambor Y su flautín Hombre La canción de Presestar Y la de la introducción Sí que es de ellos Oh sí Dos Llámame loco Llámame loco Que no Que no Que no le cambias No es original No te preocupes Hoy te lo perdonamos Tío Puedes poner la nota Que quieras Su puto juego Esperado de todo el año No le jorobes el momento Pero da igual Pero que tienes razón O sea Si un videojuego A ver No tiene el mismo mérito Hacer la música tú Que simplemente seleccionarla Dice Esta me gusta la pongo Esta la música la pongo Que estar Contratando un señor Y dice Hazme una canción Ahora de heavy Hazme una canción Ahora de rock normal Hazme una canción Tipo house Hazme un poco de jazz Hazme algo así Un señor con una flauta Bueno Yo ahí no os doy la razón Porque si dice Luis No no yo digo él Si dice Luis Que se ha metido 40 horas Y lleva un 15% Tienes que tener a un tío Tocando la bandurria Durante 4 años Para crear la banda sonora Si llamas al flautista De Amelín O esta es una canción Churro mil veces Que yo a mi me Si yo te doy la razón Una selección Una selección Así Yo desde mi punto de vista Una banda sonora original Ole tus huevos Pero Una selección Buena O sea yo que se Por ejemplo Que también cuesta pasta Exactamente Una selección buena También está bien seleccionado Pero Yo digo palabras de Luis No Que si te doy la razón Si es verdad que lo he dicho O sea No tiene el mismo mérito Hacer tu la banda sonora Que seleccionarla Que aquí también se nota Porque este es el triple A De Microsoft De este año Este y el Han dejado el billete Han dejado billete Y se han gastado dinero Se han gastado muchísimo dinero En comprar canciones Y también Aparte de una media Con cuatro duros No haces este juego Este juego Necesita un montón De fotografía Un montón de desarrollo Un montón de cosas Y aquí se nota Que estos señores Han puesto pasta Y ha salido rentable Porque ha salido Un videojuego Que se va a recordar Este Yo os estoy diciendo Estoy diciendo Que es casi El juego de coches De los últimos 20 años A la bulto ¿Cuál? Dime algo Entre este Hace 20 años Mejor que esto Eh El Drive Club Sí El entusiasmo Que conste Que Drive Club Rompiendo una lanza A su favor Cuando acabaron De sacar los contenidos Es un juego brutal Sí, sí A lo largo de un año y medio Ha sido jugable Yo no estoy diciendo Que Drive Club sea Pero es que digo Pero es que no Ningún juego llega A estos niveles De juego de coches Completo De bien acabado De Ni caro También obviamente Ni caro También es una cosa Que también es verdad Que lo estuve discutiendo Con otra persona Por ejemplo Hemos dicho muchas veces Que los juegos de antes Son mejores que los de ahora Yo soy también De lo que reitero eso Pero hay algunos géneros Que han ido ganando El shooter Me parece que El shooter en primera persona Está estancado No, pero es mejor ahora Que antes Sí, pero está estancado O sea Y los juegos de conducción Han mejorado Pero yo es a lo que te voy Por ejemplo Ya Haciendo un gran paréntesis A tu análisis A un juego shooter Le tienes que meter Algo Para que tenga personalidad Por ejemplo Doom La banda sonora Garrula Esta Guitarresca Doom tiene muchas cosas Muy personales Y el salvajismo Borderlands Su toque de rol Y su humor Bastardo Vamos a llamarlo así Porque es un humor Que Muy cerdo Vamos O sea Yo que sé Por ejemplo ¿Sabes lo que pasa Santi también? Es que por ejemplo Tiene que tener un toque En la época de Playstation 2 Xbox 1 Gamecube Cube Perdona No había mucho shooter Y el Sí que había algún shooter Muy bueno Me gustaba mucho a mí Por ejemplo El Black Los primeros El primer Kingzone Los primeros Halo Estaban muy bien Pero Cuando A la medida de aclaración De Play 3 360 Se empezó a saturar De shooters Pero es porque fueron Y sí que Dices Sí que son mejores Que las de antes Y los juegos de coche Les pasa igual Había juegos de coches En Playstation En Playstation 2 En la Xbox original En la 64 Que yo no sabía Que había tanto juego Estaba investigando Y no sabía que había Tanto juego de coches En la 64 Pero había un montón Y la verdad es que Es un Es un Género De De juegos Que ha ido a más Y a más Y a más Y Y ahora mismo El Horizon 3 Es el culmen De la conducción Para todo tipo de Que encima Esa libertad De que puede Cualquier persona Juegue bien O juegue mal Va a poder jugar A esto Y le va a poder disfrutar Y si quiere Puede hasta rebobinar O sea que Yo este videojuego Eso es lo que no me gustaba Lo de rebobinar Incluso acabo de decirte Que en las pruebas estas Pero que a mí personalmente Le puedes obligar A no ponerlo Yo he hecho una carrera Muy larga Encima he obligado A que sea la vista Que juego yo Y tienes que acabar La carrera Sin que el coche Reciba ni un solo toque Joder Lo he echado mala leche Lo has hecho tú Por lo menos Y lloviendo Joder O sea tú Cuando tengas en tu casa Una legión de gente Con antorchas No hace más gente Y palos Bueno y esos hombres Y moráis Y moráis en un eterno dolor Sí Porque te dan Con varas de mimbre O sea Para que me den más veces Exactamente O sea no os extrañéis Y la gente va a mataros A vuestra casa De todas maneras Yo si os quiero decir Si que la verdad El usuario Que pueda Tener La Windows Store O que tenga Un Xbox One Que ni se lo piense Es Es que este De estos videojuegos Que tienes que tener Es lo mejor Que hay ahora mismo En Xbox One Os lo garantizo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.